Amigos de Indirecto, ¿cómo les va? Con el gusto de saludarles. Ahora desde la colonia El Mirador, en el municipio de Guadalajara, es la calle Porfirio Díaz, cruza con Esteban Loera. Y justamente aquí es donde nos han denunciado este estado que realmente guarda esta calle, que francamente sí es de notarse estos tres árboles que aparentemente ya están en muy mal estado por la plaga. Que aparentemente es muérdago y donde bueno pues lamentablemente de manera constante y regular las caídas de las grandes ramas hacen y generen lo que estamos viendo prácticamente en este momento, realmente un conflicto de un costado de la calle ya está totalmente bloqueada, bloqueada por la cantidad de ramas que pues existen. Aquí es donde estamos observando el otro extremo de la calle con las imágenes de mi compañero Aviv López y donde bueno pues observamos que prácticamente estos tres árboles, aparentemente ficus, decíamos ya están en muy mal estado, muy secos, principalmente el que está en la parte del medio. Son árboles realmente ejemplares muy altos, pero que realmente, créanmelo, están realmente en un estado pues deplorable prácticamente y totalmente secos. Y bueno pues lamentablemente con las últimas lluvias han provocado que estas grandes ramas caigan sobre esta calle y donde bueno pues finalmente pues genere realmente una cuestión pues muy compleja para vecinos y transeúntes. Entonces esa es la cuestión que se vive en este lugar, repetimos, es la calle Francisco de Icaza entre Esteban Loera y la calle Porfirio Díaz en la colonia El Mirador y vamos a ver si podemos girar un poco hacia la izquierda para observar con las imágenes de Aviv López. Este extremo es este extremo de la calle donde pues también ahí hay una gran cantidad de ramas, una gran cantidad de basura que también se ha acumulado y que por voluntad propia pues estos jóvenes que se dedican justamente a limpiar lo hacen de esta manera con una cooperación de los vecinos. Se han dado cita para pues de alguna manera sabemos con la herramienta que traen en este momento pues es imposible recoger la gran cantidad de ramas y de troncos que ya se han acumulado en este lugar. Aunado también hay que decirlo sobre esta calle hay una finca abandonada, es esta finca abandonada en color gris con blanco y donde bueno pues también la banqueta sufre un estado de también pues muy malo, un abandono total. La maleza ya hace que pues impida el paso peatonal por esta calle y bueno pues vamos a observar también como la gente también va caminando. Vemos en este momento una persona que va atravesando una silla de ruedas, vamos a acercarnos para ver si podemos platicar con la señora. ¿Cómo le va? Buen día, estamos en mi lugar en directo. Oiga, ¿qué le parece el estado que guardan aquí las calles con estas condiciones? Pues muy mal, la verdad no hacen caso, ya han reportado y no hacen caso en que vengan a cortar. Justamente estos árboles al rato se van a caer con otros saionazos y no sé qué va a pasar. ¿Cuánto tiempo tiene así la calle con los árboles? No, ya tiene mucho tiempo. ¿Antes de las lluvias? Ah, claro que sí, mucho antes de la lluvia. Sí, aquí a la vueltita. ¿Y qué tanto le complica el andar por aquí? Pues la verdad algo, porque también las banquetas pues están mal, por eso mejor me vengo para acá. Como ahorita, pues para que me voy a la banqueta, si va a la esquina, está muy fea la banqueta, entonces no se puede, no de silla de ruedas, no puedo. ¿Ya no se sabe ni dónde es más peligroso, si por arriba o por abajo? Exactamente, así es. Y pues ¿qué hago? Pues mejor me voy por abajo. Oiga, ¿a dónde se han reportado las condiciones de estos árboles? Pues simplemente a mí me han dicho que los han reportado, no sé muy bien a dónde, pero sí me han dicho que ya, pues aquí pues comentan y que sí ya nos lo han reportado, pero no hacen caso. Igual a la vuelta, si van a la vuelta van a ver uno, otro árbol no se ha caído, pero muy grande, sus ramas muy largas, incluso pegan lo de las luces y todo eso. Y pues también no sé cómo va a pasar también eso. Pero también lo han reportado y tampoco han hecho caso. Muy bien, ¿me repite su nombre? Miriam Mora. Muchas gracias señora Miramela, dejamos seguir su camino. Bueno, pues vemos una prueba realmente compleja el estado que guardan, decíamos también las banquetas, aunado a la complejidad que, bueno, pues por esta zona de la ciudad de Guadalajara no hay, o por lo menos a simple vista no hemos visto ninguna adecuación con estas llamadas banquetas o esquinas de acceso universal que le permiten justamente el paso a personas con alguna discapacidad. En este caso con silla de ruedas, vemos que la señora Miriam pues va caminando justamente por la calle, a media calle. Ahorita veíamos hace un momento, vamos a hacer un pequeño giro, vamos a observar finalmente cómo va hasta allá la señora dando vueltas justamente por la calle. Y hace un momento pues se acumuló un automóvil, los transeúntes y la señora Miriam en su silla de ruedas que va, ahora va a contraflujo sobre esta calle Porfirio Díaz. Va, en sentido contrario, arriesgando, pues sí, literalmente la vida en estas condiciones. Francamente, sí es de llamar la atención el estado que guarda esta calle. Vemos esta zona donde también pues está totalmente destrozada y no es de una, dos semanas o meses. Esto realmente pues es de años de abandono, lógicamente pues vecinos también arrojan basura y la maleza, la destrucción de las banquetas realmente pues es de llamar la atención en lo que aparentemente pues esta finca que decíamos abandonada con el número 1264. Pues parecía ser algún tipo, pues algún negocio o alguna fábrica en esta calle de Francisco de Icaz en la colonia El Mirador. Ahí vemos cómo se está enterrando de a poco mi compañero Aviv López y cómo también pues ya el mosaico realmente de décadas anteriores, como se acostumbraba y estilaba este tipo de mosaico, pues realmente vemos que es un estado ya de abandono y de destrucción absoluta. Por aquí caminar realmente pues es muy complicado, es una zona donde también hay muchos adultos mayores que viven por esta zona y qué decir de las personas con alguna discapacidad como lo vimos hace un momento. Me voy a ir para este lado también, mi querido Aviv, vamos a internarnos ahora justamente de este lado y vamos a ver más a detalle porque sí realmente llama muchísimo la atención lo que sucede en esta calle Francisco de Icaz. Ya son muchísimas ramas pequeñas, medianas y algunas hasta más grandes que cuelgan de este árbol. Vemos muchas que ya pues el tiempo, el aero, simplemente pues la enfermedad del mismo árbol han sucumbido, están rotas y donde pues observamos que de cualquier momento pueden caer inclusive otro tipo de ramas. Entonces, insisto, el estado del árbol es totalmente enfermo, totalmente ya seco, podrido, podemos hacerlo de esta manera y que pues ni siquiera vemos también algo de fauna, de pájaros que pudieran albergar solamente unas pequeñas ramas de un tercer árbol son las que todavía pudieran salvarse, pero la mitad de ese árbol de tres está también en malas condiciones. Y es justamente pues aquí donde está también todas las ramas que han caído y que seguramente han caído también sobre la cinta asfáltica, sobre la misma calle y que el andar de los automóviles o los mismos vecinos pues las han jalado. Me voy a ir de este lado para estar justamente... Que hay que decir también, bueno, los chavos que estaban aquí ya se fueron, solamente barrieron un poquito porque inclusive dicen que pues no todos los vecinos cooperan y vemos como sí, finalmente pues han recorrido, han hecho a un lado todas las ramas y más que ramas son troncos, o sea, el estado de estos troncos es muy muy pesado. Realmente se necesita maquinaria, sierras para poder llevar y limpiar todo esto que llama la atención poderosamente, por cierto, en esta zona y que vemos, ahora me voy a permitir ir de este lado, como ese gran tronco está justamente detenido de estos cables. Ya lo decía también la señora Miriam, silla de ruedas, que la luz también, la energía eléctrica, pues falla mucho, condición por la cual están en estos troncos. Esperemos que no decida caerse en este momento, ¿verdad? Aquí estamos justamente abajo observando cómo está pendiendo, ahora sí que de dos hilos, de dos cables justamente, que aparentemente sí es de energía eléctrica y que decíamos, pues sí es notorio y llama poderosamente la atención el estado que guarda esta calle Francisco de Icaza ante pues el mal estado, el descuido, el abandono de, pues en cierta medida de los vecinos y consecuentemente también de las autoridades municipales. Así que, bueno, pues desde este cruce Francisco de Icaza y Esteban Loera en la colonia El Mirador en Guadalajara, nos despedimos con el atento, de verdad, atento llamado antes de que ocurra, pues un accidente que lamentar desde este punto para que, pues se den una vuelta y se haga una limpia, una revisión también del estado de estos árboles que, francamente, sin ser experto, pero pues es notorio el mal estado en el que se encuentran y necesitan ser, pues prácticamente removidos para evitar alguna tragedia. Desde aquí, desde aquí nos despedimos, repetimos Francisco de Icaza y Esteban Loera en la colonia El Mirador. Las imágenes están a cargo de mi compañero Aviv López, reportó para en directo Iván de León Meléndrez.